¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? Las aliento las cosas ¿Qué harán? ¿Qué hacían esos ahí? No sé No sé, estuve cortando en frente de ellos Y nunca me di cuenta Este Paco no hizo nada No pasaban los platos No, no Entregaba platos sin nada Mira un regalo Un regalo Hay un chingo, ya no, ya se acabaron Nada más eran dos Hay uno de un tiburón Era un recolor Un regalo, literalmente Acabas de decir, ¿verdad? ¿Quién soy? No sé, me gustan todos ¿Cómo? Que voy a ser la rata No, de Roberto le he puesto a Alo Es que es de la viejita No, es que eres una ratita, yo soy una rata Es que Alo ya creció y la rata Los abuelos son ratas O sea, tu abuelo es una rata ¿Qué habías querido decir? No, hola, que nada que haber Lo mismo, no, no sé, que eran Alguien tiene que cocinar arroz Alguien tiene que cocinar arroz Y alguien tiene que cortar pescado Y el último lo tiene que combinar con Y el alga Con esa, ándale Simplemente la agarras y ya Tú, el alga Tú, yo cocino el arroz y tú el pescado A ver ¿Dónde corto? ¿La alga se corta? Dice así, creo No sé, chécale, tal vez No, no es de cuerpo largo A ver, ya ponlo, ponlo, ponlo Esto no se cocina, ¿no? Ponlo tantito Póngame los platos aquí Ahí está, no va a faltar el arroz a este Otro pescado A ver Ya hay uno Aló, el arroz ¿Por qué la gente pasa en medio? Porque son tontos Pinche señor Quítese Los platos, Paco Aquí está Mira, acá, acá falta Acá, acá ya hay Arroz Ponme ese plato A ver, ahí está Ya te llevaste el arroz Entrega Entrega, entra, entra Acá hay otro arroz, acá hay otro arroz Acá falta, ahí acá hay otro arroz Otro Ay, me voy a tener platos Me voy a tomar esto Ah, no, no sé A ver, este arroz Ay, ya no es la bolita ¿No fue? Sí Aquí hay un arroz Que está esperando Que le pongan su pescado Listo, ya, ya, ya Listo, a ver ¿Quién falta? ¿Quién falta? Démelo, démelo Aquí hay un chingo de arroz ¿De arroz? Ah, cara, eso es cierto Me estoy diciendo La maldita rata cocina rápido, ¿eh? Les digo Yo nomás estoy cocinando a arroz a lo que da Sí, a lo que da No hay olla vacía ¿En serio? Sí, es cierto ¡Ay, Cooper! Pero no me, no se la lleve ¡Pinches, quítate! ¿Te está llevando con él? Ay, va a ir repitando ¿Qué te dijo? Ay, lo que está Quítate Entregalo Ah Oh, my God, es que Es que, pues, ¿qué? ¿Sólo pones Espíritu Vax? ¡Cállate! Yo vengo a tragar los arroces Eso, mi God, gracias Aquí hay dos arroces ya hechos ¿Por qué esa rata me dijo Dijo que soy mayor que ella? ¿Qué le pasa? ¡Cállate, puta! ¡Hola! ¿Somos furros, no? Sí, de hecho No ¡No! ¡Tengo ya! Casi la tiras, cabrón No puedo tirar Al señor casi lo tiran Echase en la cara Quemando a gente ¡No, nadie lo puse de nuevo! ¡Me va a quemar! ¡Ponle el alga, alo! ¡Ponle el alga! El alga es tu trabajo ¡Dimos vueltas! ¡No! ¡Váles, eh! ¡Ah! ¡No! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Sí se hace, sí se hace! ¡No! ¡No siento! ¡No! ¡Ah, no! ¡El pescado! ¡Ah, ya valió! ¡Sí no, señor! ¿Qué opinas? ¡Ariéntale las cosas en la jeta! Yo me quedo hablando con el señor ¡Sí, no, Dios! ¡No, nos pasamos! ¡Ah, qué falta, no! ¡Qué sobra, qué diga! ¡La margita ya no hizo nada! ¡Oh, Dios mío! ¡Es que tú eres el que no hizo nada! ¡Vamos! ¡No me muevas, cabrón! ¡Ya, puta! Con... ¿Qué es esto? Platos sucios Ah, vamos a entregar puros platos sucios ¿Es neta? No, platos limpios Ah, no, así se conforma la lavación Sí, ahora sí tienen que lavar platos, puta Aquí es cuando se pone difícil Y tenemos que hacer también sushi con camarón ¿Con qué no pasa, gente? Está bien A ver ¡Híjoles, no! Arroz ¿Esto es calabazo? ¿Qué es esto de pepino? No es pepino, weón Es que pero no es calabazo Hay que hacer dos cosas ¿Qué hacemos, Salo? Arroz No sé Lo decía en freno, nada Pasa, pasa Ay, no, es que no sé qué hacer ¿Quién entregó el pepino así normal? ¡Penche, Paco! Me equivoqué, ¿ok? No, es que solo quieren camarón, solo ¡Ay, maraj! Es que es rara Ok, pero el camarón es acudo Creo que para esto sirve lo de lanzar, mira Alonso Tú haces todo lo de camarón Es que si yo le he quitado los platos Eh, tú ayúdame a cortar el pepino Hay uno que quiere puro camarón ¿Pepino? ¿Y tú quieres pepino? Pero están todos los platos ocupados Ay, nos tenemos que poner de acuerdo, güey A ver, hay que ponernos de acuerdo A ver, yo corto el pepino Tú con que tengas un plato está bien No, alguien que te cargue solo del camarón Eh, halo Tú vas a cortar el pepino Y me vas a pasar los platos Y vas a lavarlos para todos, Paco, eh Y yo voy a cocinar el arroz Y voy a formar los platos, ¿va? No me parece No me parece ¿Cómo lo quieres, pues? Yo quiero... Al señor Al señor ¿A cómo se va? Es suyo, señor ¿Quién es el extintor? No, es mío Déjenme al señor Es mío Es una viejita, eh ¿Y qué? Viejito, sí Échales agua Échales agua Porque el extintor es del mismo color que mi cabello O se pide Porque están los cabellos Ah, es el gorrito Es tu gorrito Entonces tenemos uno, mensual Mira, tu pelo es rubio ¡Ah! No, permiso Voy a pasar a madre Ay, se entregan acá Ya vi, ya vi ¿Y dónde dejo el pepino si corte? Pues córtalo, güey En un plato ¡Ah! O sea O sea, ya Tipo Pérete la lechuga, güey Ubícate Ah, ¿no lo tienes que cortar o sí? Sí, obviamente No, que se lo se quebró Yo sé que no Tenga su pepino, señora Ay, hay un plato ya Suelte, hombre Pepino, puedo Ay Ay, yo lavo, ¿verdad? ¿Quién lava? Sí, yo Lavo, lavo Lavo, bar, bar, bar Pipa Yaba, lava, luga Yaba, nalala Yaba, nalala Hola, ¿de qué estás hablando, eh? Es una viejita, eh Entiéndeme Aguanta la abuelita, weón No, no, porque se me quema la señora ¡Muérase! ¡Qué culero eres! ¿Quién se llevó mi plato? Nadie, señora, que nada ¿Un treno cortado? ¿Quién ha vestido y bromas en el albuño con una viejita? ¡Se me quema el plato! ¡Quítense, quítense, quítense! ¡No juriste! Es que no te quites, weón Necesito que me cortes el pepino ¿Cómo? ¡Ahí está uno! ¿Ahí hay uno? ¿Quieres más? No, weón, córtamelo ¡Ya está! Pásame un plato aquí, ponle la... ¿Ahí está? ¿Qué le falta? ¿Pues qué crees que le falta? ¿El alga? Sí, weón Yo no soy el encargado del alga, yo soy el encargado del pepino Y ya no soy el encargado de cortar platos ¿Platos? ¿De cortar platos? De lavar platos ¡Ah! ¡No, quietate! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya no naturen el lava! ¡No, no laves, no laves! ¡No, es que no! ¡No, creo que me falta eso! ¡No laves, Maciina! ¡No laves! quítate mira no lavar deja de lavar no lavo no a 340 no alcanzamos niveles ocultos interrupciones descubre los interrupciones que? mira que yo no la hora pico? vamos 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 ve las estrellas 900 pero si ahorita hicimos 700 no que es esto carne arriba porque esta en brasileño traducerá carne u ay duele lo que se quito solo listo a que pedo? como pongo esto? ah tenias que meter el pescado aqui wey no pero yo no nada de pescado mira este ya esta para entregar ay 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 tengo que hacer 2 de carne esto es ahumado tengo que hacer 2 de carne donde se pone? porque tiene eso con lo de oigan y esto de trigo que onda? ah el de trigo va a la batidora este de trigo va a la batidora no es cierto ah lo tengo que juntar con el que tengo que hacer? no entiendo con el trigo va a salir de cerco mira ve 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 lo que se hace con la carne es que posiste 2 de carne? what? es que no se que mas se tiene que mas es una carne? ah es una carne y esa madre tíralo es que no se es que ahi va pescado wey ah pero eso tambien se tiene que ocupar mira pero ya lo puse aqui que pedo reivillamos vamonos ya no quiero hacer este nivel que pedo pinche Kevin es uno extraño a Kevin me gusta las patas como a ti? no